Así estaba el clima en las afueras de la Azteca, muchos hinchas ingleses y se empezaba a sentir la tensión de un ambiente muy politizado. Llegó la hora de la revancha, decían algunos medios argentinos. Miren, hinchas argentinos con Roberto Giordano, metizado allí, Argentina con una camiseta muy especial, recordemos, hecha para ese partido, porque la suplente que había usado la Argentina ante Uruguay, que era muy calurosa, Bilardo vio eso y enseguida mandó a cambiarlas. Un día antes del partido, a las 6 de la tarde, están conociendo a la mujer, qué lindo la camiseta. Si salimos campeones del mundo, no sé, nos tiene que hacer un monumento a todo. Un día antes no teníamos un monumento a la camiseta. Así el Diego miraba de reojo a los ingleses en la hilera, cuando le agarraba el Diego, ahí cambiaba las cosas para la Argentina, aceleraba 1 y 2 en el camino y pumba, abajo le iban al 10. Y de ese tiro libre el Diego buscaba por arriba de la barrera, ahí desvío y Shilton casi se hace lío en casi 10 minutos del primer tiempo. Ahora Inglaterra a buscar el ataque, pelotazo largo, Pupido que se patina y termina regalando la pelota. Le queda Bersley que prueba de afuera. La Argentina se salvaba de la primera clara de los ingleses. Ahora con Jorge Bruchaga arrancando la jugada, se junta con Diego y es amada el pase. El mando entre dos le termina haciendo falta. Un buen tiro libre para la Argentina en 31 minutos. Al borde del área, espectacular para la zurda del Diego. Miren a Shilton, muy jugado a su palo. El 10 va por arriba de la barrera. Al rodito del palo la pelota. Nos vamos al entretiempo, porque claro, la paloma blanca símbolo de la paz volaba por el Azteca. Y el Diego hacía juguitos antes de arrancar la segunda parte, pero atención al mismo tiempo. Había un problema por una bandera. Entre hinchas ingleses y argentinos empiezan los tironeos y empiezan los problemas reales en la tribuna de la Azteca, señores. Porque de repente, después de los tironeos, volaban algunas cosas y empezaron las peñas. Así, con un Raúl Gámez presente allí en la tribuna de la Azteca, enfrentando a varios hinchas ingleses. Se ponía muy picante la cosa en un clima complicado que había venido ya desde la previa. Y se terminaba viendo dentro de la cancha. Arrancaba el segundo tiempo con la Argentina, siempre buscando ser protagonista como en la primera parte. Y claro, la pelota siempre al 10. Al Diego, que así arranca una de sus jugadas más incómodas. Maradona, 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 puede tocar para el rillo siempre, Maradona, es un drible. Se va, se va entre tres, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona, pasa el rey, intentó el rey. ¡Gol! 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 A buscar después de la jugada maravillosa. Un rechazo para atrás. Saltó con la mano para Ví para convertir el gol. Mandando la pelota por arriba de Peter Shilton. El Lidia no lo advirtió. Gol fue con la mano, lo grito con el alma. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quiere que le diga? Inglaterra quería responder. El Chichu Batista, pum, más fuerte abajo. El árbitro no cobra nada y arranca esta gran jugada. Enrique Enganche le va a tocar para Vigo. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos. Pilla la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Inglaterra le va a tocar para Borruchaga siempre. Maradona. ¡Gendio! 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 Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando Marabona, gracias Dios, por el fútbol, por Marabona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra 0. Parece mentira, pero se me vino a la mente lo que me ha dicho el Turquita en el partido que nosotros jugamos con Inglaterra en Wembley, en la era Menotti, cuando yo le defino a Clemens, creo que era en ese momento en el arquero, se la toco y pasa rozando el palo, el palo derecho. Y el Turquita me decía siempre, Pelu, definiste mal. Yo le decía, no, definí bien porque era la única que me quedaba. Me dice, no, Pelu, definiste mal porque tenía que haberle enganchado para afuera y después tocarla con la parte de afuera del pie izquierdo. Y vos fijate que hoy, hoy se me dio todo lo que me dijo, lo que me dijo Lugo. Atención con este cambio, que es fundamental para el partido. A la cancha, Vance, en lugar de Steven, 80 minutos, y decíamos que Vance iba a cambiar la cuestión. Grandes borde, 1 y 2 en el camino, centro en área. Y sí, señores, al gol de Inglaterra, que descuenta con ese cabezazo de Gary Lineker. Y así, Inglaterra se pone 1-2. Los ingleses, desesperados por ir a buscar el empate, le quedaban 9 minutos para el final. Y miren la jugada de Diego, por favor, entre dos, pisa y pasa. Termina tirando una pared con Tapia, devuelve para el chino, engancha para adentro, traba y saca la bomba. El palo le dice que no a la selección. Era para cerrar el partido a 8 del final. Pero el palo le decía que no mientras tanto. El Diego la tenía, la aguantaba entre 2 y 3. Y ahora la contra es para Inglaterra. Atención. Otra vez con Barnes, que era el gran problema de la Argentina en defensa. Termina debordando otra vez. Centro de zurda. Y sí, señores, la termina sacando Ola Articuechea sobre la línea. Y con la nuca, fíjense, es impresionante la salvada de Ola Articuechea. La hora pedía Bilardo, desesperado del banco. Y llegó el pitazo final de la Argentina. Hacía historia grande en México 86. Eliminaba a Inglaterra con el gran partido en la historia futbolística de Diego Armando Maradona. Diego llega al vestuario. Abrazo con Grondona y delirio total.